Sí, con mucha alegría, pero también con una preocupación. Muchos años para construir estas viviendas. Y la gente tenía expectativas hace 6, 8 años y recién hoy las ve concretas. Y me parece que esto, bueno, ya lo hemos replanteado nosotros, a partir de la decisión política del gobernador Omar Perotti, las viviendas no pueden pasar el año de construcción. Entonces nos encomendó vivienda que se empieza, vivienda que se termina. Y vivienda que se termina, vivienda que se entrega. Hoy estamos acá entregando, he visto la felicidad de la gente que recibe su llave, pero esperó demasiado tiempo y eso no puede ocurrir. Y en esto nosotros estamos trabajando dentro del ministerio que conduce Silvina Frana, Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y estamos empeñados en el máximo esfuerzo para que estas construcciones se realizan en tiempo informa y además que cada una de las localidades pueda tener acceso a estos programas que hay programas nacionales y hay programas provinciales puestos a disposición de cada ciudadano. Y para esto necesitamos el trabajo compartido con la Presidenta de Comuna y con los intendentes de cada localidad. Nosotros no nos podemos venir a meter en una localidad si es que el Presidente de Comuna o el Intendente no requiere que compartamos el trabajo. Pero afortunadamente estamos llevando adelante muchísimas intervenciones. Nosotros hoy venimos de Arteaga, ayer estuvimos en General Lago, la semana que viene estamos en Díaz, estamos en Luis Palacio, haciendo licitaciones de programas donde quizás hoy el programa de mayor cantidad de vivienda es el programa Casa Propia, Contruir Futuro, que lanzó el Presidente de la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, donde a la provincia de Santa Fe se le otorgó un cupo de 4.242 viviendas. Esas 4.242 viviendas nosotros las tenemos que distribuir entre los 365 distritos. Y lo estamos haciendo. Y es por eso que estamos haciendo este tipo de licitaciones. Estamos resolviendo un cuello de botella que se ha generado en los últimos cuatro años a nivel provincial, a nivel nacional, producto del descuido o abandono de los programas de vivienda. Y yo lo decía hoy, tiene que ser política de Estado, política de Estado permanente. Esa es la decisión política de nuestro gobernador, Omar Perotti. Esa es la decisión política de nuestro presidente, Alberto Fernández. Y eso es el trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante. Y en eso estamos embarcados. Nos gusta, somos servidores públicos y queremos resolver la mayor cantidad de soluciones a la ciudadanía. Y en esto no dejamos absolutamente a nadie afuera, porque hay programas para todo. Y en esto, a partir de la cogestión con cada uno de los actores políticos locales, se pueden implementar. Y lógicamente que eso va a redundar en beneficio de cada uno de los ciudadanos, de las familias de cada comunidad. ¿Cuál es el convenio, si es que está bien utilizada la palabra, entre el gobierno provincial y en este caso, entre la comuna de San Carlos Norte y también entre el adjudicatario, obviamente, ¿no? Sí. Estos programas, por ejemplo, de más hogares, que son las viviendas que hoy entregamos, son convenios entre el gobierno de la provincia y el municipio, o la comuna en este caso, donde se afecta la coparticipación, donde la comuna después se va a encargar de cobrar la cuota al adjudicatario de la vivienda. Y la provincia cobra la cuota a través del descuento de coparticipación. Lógicamente que es a largo plazo, por lo tanto, la cuota no es significativa, la afectación de la coparticipación no es importante y, en definitiva, se soluciona un problema a un sector porque está pensado para ese sector que no puede acreditar sus ingresos porque no está trabajando en blanco, pero sí tiene ingresos y puede afrontar una cuota y entonces la comuna se hace cargo del cobro de la correspondiente cuota y la provincia lo garantiza a través de la coparticipación. Pero hay otros programas donde se cobran directamente desde el gobierno de la provincia, por ejemplo, el caso del lote propio y el caso de demanda global, donde en el caso del lote propio se financia la construcción de la vivienda a través de un financiamiento a 25 años. Y, por el otro lado, en el caso de demanda global, se otorga, lógicamente, el financiamiento de la vivienda y del terreno porque es para la gente que no cuenta con el lote. Son distintos programas. E incluso nosotros tenemos programas para la eliminación de viviendas precarias, o sea, toda aquella más conocida como Rancho Casilla. Bueno, tenemos programas donde estamos trabajando con distintas localidades a partir del pedido de cada una como para intervenir en esos sectores donde, lógicamente, que ahí la mayor parte hay que subsidiarlo porque son familias de escasos recursos, muy vulnerables, y donde se trata de compatibilizar la entrega de materiales y la autoconstrucción viendo la forma de que también haya un compromiso y un aporte de cada una de las familias para sentir pertenencia también porque eso le da mucha pertenencia. En definitiva, hoy por hoy estamos tratando, como dije recién, de resolver este cuello de botella ofreciendo una variedad de programas que atiendan a la necesidad y a la característica y a las posibilidades de cada familia.